Música Viernes de la séptima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judía y Transjordania y de nuevo se le fue acercando a la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos pariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿les licitó un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos se volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La enseñanza de Jesús se refiere hoy a la indiscibilidad del matrimonio, tal como la había pensado Dios y como tendrá que aceptar a los que quieren ser sus discípulos. En la antigua ley, en Deuteronomio 24, se permitía que el marido repudiara a la mujer en algunas ocasiones. Estas condiciones eran interpretadas por algunas escuelas de los maestros muy estrictamente y por otras con gran amplitud. De modo que resultaba muy fácil obtener el divorcio. Crecía, por tanto, la inseguridad de la familia. Estaba de por medio la dignidad de la mujer, que podía ser rechazada, pero que no podía a su vez divorciarse del hombre. Jesús se remonta a la voluntad original de Dios, al crear al hombre y a la mujer. El Génesis es más importante que las interpretaciones del Deuteronomio. Lo que Dios ha pensado es más decisivo que las evoluciones sociales y las interpretaciones de los sabios. Dios pensó que el hombre y la mujer formaran una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no los separa el hombre. Y además los hizo de igual dignidad desde el principio. No se trata aquí del divorcio tal, como lo entendemos hoy, cuando los miembros de una pareja deciden de mutuo acuerdo separarse, sino de la institución judía del repudio, que permitía al hombre despedir a su mujer, incluso por cualquier motivo. Esta ley favorecía la dominación del marido sobre la mujer. Jesús no acepta esta práctica, que provenía de Moisés, y la desautoriza considerándola una infidelidad a la voluntad divina, que hizo al hombre y a las mujeres iguales desde el principio. Lo que Jesús defiende es la radical igualdad del hombre y la mujer. No valen, por tanto, leyes que destruyen esa igualdad querida por Dios. La decisión unilateral de un cónyuge no basta para anular el vínculo creado en la pareja. Este es el proyecto de Dios, unirse a su mujer y de esta manera hacer una sola cosa con ella. En el proyecto de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El plan de Dios, el hombre y la mujer alcanzan la plenitud y con ello la felicidad en la paz. Los discípulos parecen no entender el plan de Dios y le preguntan sobre lo mismo. Jesús aprovecha para reafirmar la igualdad de ambos. Ni el hombre ni la mujer pueden tomar por su cuenta esta decisión unilateral de sentirse superior al otro. Cuando no se integra a Dios, el sacramento del matrimonio se menosvalora. Así vemos que muchos jóvenes se casan y no logran la integración de sus matrimonios. En la cultura del usase y tirase, prefieren terminar con el compromiso y la alianza hecha ante Dios, en lugar de luchar y dejarse guiar por Dios, para lograr la integración de la pareja. No permitas que esto pase en tu vida. Si aún no has encontrado la persona que Dios pensó para tu felicidad, no te apresures. Deja que las cosas maduren. Si ya estás cansada, no te alejes de Dios y evangelízate. Podrás realizar un matrimonio lleno de alegría para toda la vida. El criterio de un matrimonio no es de las evoluciones sociales o los datos estadísticos, sino el proyecto de Dios. Respecto a la indisibilidad del matrimonio, Jesús se remite al proyecto inicial. El hombre y la mujer ya no son dos, sino una sola carne. Hoy se encuentran dificultades para una fidelidad duradera. Estamos influenciados por una sociedad de consumo que gasta y tira, cambia y busca nuevas sensaciones para satisfacer necesidades nuevas que nosotros mismos vamos creando. Vamos perdiendo la capacidad de un amor total, de una entrega gratuita y estable, de un compromiso de por vida. Algunos se unen solo por un tiempo, pero sin comprometerse de por vida. Jesús reconoce igual derecho en los dos, porque pone el ejemplo tanto del hombre que se divorcia, como de la mujer que se separa del hombre y se casa con otro. Cometen adulterio si lo hacen. Una de las razones del deterioro de la fidelidad estable es la poca preparación, la falta de evangelización y la poca madurez que algunos llevan al matrimonio. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.